Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo las alternativas de financiación a nuestros clientes en mora a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Y de AR, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. La infantería de Marina Narauca incautó gran cantidad de combustible de contrabando en esta zona de frontera. Los operativos se intensificarán a lo largo y ancho del río Arauca. La infantería de Marina Narauca incautó en los últimos días gran cantidad de combustible de contrabando en esta zona de frontera. Quiero compartirles que gracias al trabajo que se ha desarrollado en compañía del Ejército Nacional y de la Policía podemos reportar que en la última semana hemos incautado aproximadamente 2.000 galones de combustible de contrabando y también en las últimas horas una cantidad aproximada de 400 kilos de carne en canal que estaba tratando de ser ingresada a nuestro territorio con fines comerciales de manera ilegal. El comandante de la Armada de Narauca se refirió al ataque con una canoa bomba contra un puesto móvil fluvial de la infantería de Marina en La Yuca. Sí, desafortunadamente el día domingo a las 16 y 53 horas se presentó un ataque terrorista a nuestra estación móvil de apoyo fluvial, lo cual gracias a Dios no tuvo consecuencias con nuestros hombres, todos están sanos y salvos, tenemos unas leves afectaciones materiales que serán prontamente reparadas. Esto pues es el resultado y la consecuencia de una operación que se está desarrollando en el río, ese movimiento de esa estación móvil que llevaba 14 años aquí en Arauca fue planeado durante los primeros meses de este año y esperamos que hubiese condiciones favorables para navegar y trasladarlo hasta el sector de La Yuca, lo cual nos permitió fortalecer nuestro esquema fluvial y nos permitirá proyectar más operaciones de control para el contrabando de combustible y todos los fenómenos criminales que se presentan en la región. Las tropas de la infantería de Marina trabajan en conjunto con la policía y el ejército nacional en el municipio de Arauquita. Bueno, allá nuestras tropas están trabajando de la mano con el personal del BAEP 1, orgánicos de la brigada 18 y también con las unidades de policía destacadas en ese lugar para desarrollar actividades de control con los fenómenos criminales que se presentan en el lugar. Tratamos de adelantarnos a las posibles acciones que tiene el enemigo, pero como todos saben el tema del río es una situación que nos preocupa porque puede ser utilizado también por los grupos ilegales como vía de escape y tratamos de todos los días hacer lo mejor posible para contrarrestar las amenazas del enemigo. Los hombres de la infantería de Marina continuarán realizando operativos en toda la zona fronteriza. Continuaremos trabajando de la mano con las unidades de ejército, con la policía para seguir combatiendo de forma decidida todos los fenómenos criminales que tenemos aquí en la región. Con la nueva embarcación fluvial que llegó al departamento de Arauca se han incrementado los operativos en Arauca y Arauquita.